Venga, lena. No, no, dentro o fuera. Dentro o fuera. No hacia así. De dentro hacia afuera. Ahí. Quédate, quédate ahí. Es que salía... Venga, pruébalo otra vez. Cambio con la izquierda. ¿Eh? Sí, venga, ahora con la izquierda. Ahora con tres. No, así no. No es una rueda, ¿eh? Que la lanzas por el medio. No pasa de una mano a otra, sino que va hacia arriba. No. Vale, otra vez. Inténtalo. No, ya está, nada. Con dos bolas en el suelo. Como estabas cruzando, así está bien. Vale, sigue ahora otra vez. Empieza de nuevo. Ahí. Vale, ahora con tres. Estaba por dentro, ¿no? Eh... sí. Y luego la tiro por dentro. Vale, ya está. No te preocupes. Nah, no te preocupes. Perfecto.